La 31ª versión del Festival Nacional del Pasillo Colombiano se acerca. Aguadas ya está vistiendo de fiesta para recibir a sus visitantes nacionales e internacionales y disfrutar de este patrimonio cultural de la nación. Prográmate para viajar a la ciudad de las brumas desde el 9 al 14 de noviembre. Para este año, el festival será la casa del Encuentro Nacional de Saberes de Sombreros Artesanales, que reunirá a más de 10 sombreros de Colombia. Te deleitarás en el Concurso Nacional de Intérpretes y de Obras Inéditas, que vuelve con músicos y bailarines de todo el país. Podrás ser testigo del talento de nuestros artistas más pequeños en el Encuentro Nacional de Pasilleritos Aníbal Valencia Ospina y celebrarás por las calles aguadeñas en medio del tradicional desfile folclórico. Además, podrás festejar en el Festival de la Plaza de una variada programación de artistas. Jorge Celedón, Eber Vargas, la típica RA7 Matecaña Orquesta, Mauricio Arcila, Los Duros del Despecho, Jenny Ramírez. Orquesta Supercombo. Agéndate desde ya para visitar la ciudad de las brumas. ¡Por el Aguadas que queremos!